Buenas tardes Rolando y Mónica Buenas tardes Rolando Mónica, hoy sí me ganó Mónica Le ganó Mónica Creo que el premio de llegar just on time en casi todas las sesiones lo tiene Rolando Así que que le haya ganado Mónica significa mucho Sí, eso veo Sí, you were the first one Mónica, eso es bueno Excelente, how are you doing guys? ¿Cómo han estado ese día? ¿Bien? ¿Good? Bien, bien Sí, I rest Muy bien Si no, 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 si no ¿Qué trabajas en Rolando? En aduanas, custom, aduanas Aduanas? Aduanas, Dirección General de Aduanas Oh, 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 that's great Wow, that's a very interesting profession Porque pues tiene mucho de qué divertirse Qué bueno Rolando Excelente Yo estoy en el área de recursos humanos Eso Muy bien De capacitaciones Atendiendo Muy bien Imagínense por eso es que tenemos ese gran carisma ¿Verdad? Es parte de la profesión, ¿no? Sí, ya veo Qué bueno, guys Y aquí tenemos a más personas que se nos van uniendo Imagínense poquito a poquito en lo que vamos avanzando con las reuniones Ahí nos vamos haciendo más amigos, ¿no les parece? Ahí nos estamos preguntando cosas y todo Y pues, qué bueno Qué bueno lo que hacen las clases a veces Sí Sí, qué buenísimo Entonces vemos también por acá Que tenemos más participantes Like for example Delia Yolanda Juan Giselle Xiomara Encarra Welcome to your class, guys Qué bueno que los tenemos por aquí Thank you Good evening, Yolanda Qué bueno tenerlos por acá, guys Ahora sí, oficialmente Welcome to your class number 13 Ya estamos en la clase número 13 Qué rápido avanzan las clases ¿No les parece? Lo que sucede acá es que con esta clase Ya solo nos quedan 4 more classes And then you are gonna be on the next level Ya van a estar en el siguiente nivel Así que vamos a ponernos ahí las pilas a trabajar ¿Por qué? Porque sabemos que prácticamente esta es nuestra última semana ¿Qué hacemos en la última semana? Section 5 No solamente sección 5 También el final exam Así que tenemos que estar ahí Utilizando nuestros recursos para terminar sección 5 Y el examen final Yo les recomendaría hacerlo este fin de semana Eso es importante Porque de esa manera Si ustedes tienen preguntas En el final exam Me lo pueden hacer llegar entre lunes y martes También recuerden que el grupo de WhatsApp Is always open Así que pueden preguntar por ahí Pero en un dado caso dicen Es que no Yo quiero que la teacher me ayude Claro que sí Para eso estoy Y en ese caso Pues vienen y me preguntan Para eso estamos ¿Qué más? ¿Qué más? Oh Ya que estamos hablando de la plataforma Guys Tell me Do you have any questions Related to our Exercise In the platform ¿Tenemos alguna pregunta relacionada A cualquier ejercicio en la plataforma? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahí Rolando dice Not at all What about the others? A ver, a ver Al parecer no Perfecto Ya sabemos ¿Verdad? Tal vez en este momento No la tengamos la duda Tal vez la tengamos en el medio de la clase No se preocupen Que para eso estamos aquí Y en un dado caso Pues Ya después Ya viene siendo mañana Y ustedes dicen No, pues ¿Por qué no le pregunté a la teacher? El grupo de WhatsApp Y ahí nos estamos apoyando Ok En ese caso Pues sí Ya estamos acá Recordar ¿Verdad? Sección 5 Sección 5 Sección 5 La tenemos que terminar A ver Aquí me dicen Any questions Muy bien Sí Así podemos preguntar Si nosotros estamos diciendo Si tenemos Pregunta Giselle Giselle A ver cuál fue Cuál fue el último Oh Tema A ver A ver Oh Ya entendí Ah ok In this moment No There's no questions Perfecto Giselle Excelente I just wanted to make sure Quería nada más Estar segura Porque pues Por si acaso Entonces en ese caso Vamos a ver Qué es lo que vimos Yesterday ¿Qué vimos? Would you like ¿Verdad? Would you like I would like I'd like Cuando estamos hablando De su manera contractada I'd like Aquí tenemos Su manera en positivo En negativa Y en question Recuerdan ustedes Que hasta incluso Me llenaron de mensajes Con cada una De sus oraciones Con would Así que tuvimos Un excelente desempeño El día de ayer Recordatorios Con would Es súper importante Que los verbos No estén juntos Porque si los verbos Están juntos Se pelean Así que verbos Separados ¿Cómo separo Los verbos? Recortando ¿Verdad? Lo hacemos Mediante To Right Por ejemplo Podemos decir A ver A ver I wouldn't like To make him Angry ¿Ven? Tenemos like Por este lado Y luego Make Por este lado Like To Make No voy a decir Like Make Porque no estaría bien Digo Like To Make De esta manera Entonces Como estuvimos Diciendo Era súper importante El would Ya lo vimos Estuvimos también Haciendo preguntas About family members That's fine Y el día de hoy Vamos a continuar Con un Trabalenguas Why not Teacher A ver A ver Rolando Se acuerda De ayer I would Like To ¿Qué era? Like to eat To eat Carrot ¿Qué? Me parece Sí Quería Poderme regalar Uno Por cierto Wow Esa persona Chiquito Pero Wow Le leyeron La mente Es que mire Eso del chat Es mágico Ahí Creo que Para Pero no fue nadie De aquí Por eso El chat Es mágico Imagínese Usted lo pidió Por ahí Alguien más Se lo dio Así que Para la próxima Vez Que estemos Haciendo ahí Alguna Alguna Oración En inglés Vamos a pedir Cosas Tal vez Se nos cumple Funciona Ya vemos Ahí tenemos Su testimonio Rolando Funciona Qué bueno Qué bueno Imagínese Ahí tuvo El Que el Carrot cake Chiquito Pero Imagínese No cualquiera Se lo da uno Qué bien Justamente Lo que estaba Deseando Anoche Muy bien Chicos Entonces Ahora sí Vamos a ver El trabalenguas El día de hoy Está fácil Este trabalenguas Está fácil No es tan Redundante Bueno Sí un poquito Como todos Los trabalenguas Vamos a ver Qué dice Dice Sally Shelley Saw ships She saw Seven ships She saw Shiny ships Sally Shelley Said She saw Seven Chinese ships Ahí está Entonces Pequeñito Pero Tiene ahí Sus cositas Vamos a ver Qué dice Primero Sally Nombre de persona Right Sally Shelley Yo al principio Pensé Que era Nombre de persona Si se dan cuenta Es nombre de persona Porque tiene Una letra En vocal En uppercase En capital letter Pero Qué sucede acá Que Shelley También tiene una traducción Es concha Por ejemplo Si vemos Shell Sin la Y Es concha Entonces En este caso Podríamos decir Pues Sally Concha Sally Conchita Sally Conchita Cabal Sally Conchita Sally Shelley ¿Qué más? Sally Sally Soul El soul Lo compró Cerquita Cerquita Compró Ahí O miró Ah Ya le pegó Rolando Muy bien Sí Ahí está Porque el soul Es que está confuso Right A veces estos verbos En pasado Todavía son como Como nuevos Para nosotros That's fine Por eso les traigo Ahí en En modo de Trabalenguas Sí Sabemos que es Mirar ¿Verdad? Pero si yo lo quiero decir En pasado Ya utilizo So Cambia Y ya es ¿Qué? Es Miró ¿Verdad? Obvio Entonces Sí So Entonces Vemos que Sally Concha O Sally Conchita Miró Chips Chips No son los Chips De Nachos Son barcos Son barcos Exactamente Rolando Muy bien Entonces Vemos que Sally Conchita Vio Barcos ¿Verdad? Hasta ahí Estamos bien ¿Qué más? She saw Seven ships ¿Vio? ¿Vio? Siete barcos Excelente ¿Qué más pasó? She saw Shiny ships ¿Vio? Algo así Un barco brillante Excelente Sí Barcos brillantes Barcos brillantes Eso Mucho mejor O sea Que estaban Nuevos They were new Shiny ¿Qué más? Sally Shelly Dijo Set Eso Set She saw Que ella vio Sally Conchita Dijo Que vio Siete Chinese ships Siete barcos Brillantes Lo repetimos Over and over Right Pero ahí está Va a estar fácil Esto está Piece of cake ¿Se van dando cuenta? No sé si ustedes Lo sienten así Pero entre más Vemos trabalenguas Se van sintiendo Más fáciles Eso pasa Vamos a verlo Ya con toda Su pronunciación Sally Shelly Saw Ships She Saw Seven Ships She Saw Shiny Ships Sally Shelly Said She Saw Seven Shiny Ships Está Facilísimo Ahora sí Let's look For Volunteers Do we have Volunteers Today Eso Hoy Nadie Le ganó Rolando You were The first One Cuando Quiera Mire Después Vamos a tener A Yolanda Y luego A Javier Ahora sí Rolando Cuando Quiera Ok Sally Sally Shelly Saw Ships She Saw Seven Ships She Saw Shiny Chips Sally Shelly Say She Saw Seven Shiny Chips Excelente Rolando Bravo Muy Bien No es Que les Digo Que aquí Tenemos Talento Lexi Yolanda Your Turn Sally Shelly Saw Ships She Saw Seven Ships She Saw Shiny Ships Sally Shelly Say She Saw Seven Shiny Ships Excelente Es Que veo Que Esto Ya Lo Tenemos Pero Cubierto Lexi Now Javier It's Your Turn Ok Coach Sally Shelly Saw Ships She Saw Seven Ships She Saw Shiny Ships Sally Shelly Say She Saw Seven Shiny Ships Excelente Javier Es Que Es Es Que Hemos Venido Pero Una Cosa Bárbara Excelente Vamos A ver Entonces Con Lorena Let's See What Happen Sally She Saw Chips She Saw Seven Chips She Saw Chinese Chips Sally She She Saw Seven Chime Chips Excelente Lorena Es Que Wow Wow Muy Bien Lorena Ya Lo Tenemos Lexi What About Social Que Dice Social Chips Ok Voy a Intentar Excelente Sally She Saw She She Saw Seven She She Saw Shiny She Sally She She Saw Seven Shiny She Excelente Muy Bien Aquí Estamos Pero Muy Bien Pronunciando Rapidito Y Bien Wow Ya Vieron Que Los Trabalenguas Si Son Lo Suyo Que Bueno Entonces En Este Caso Imagínense Tuvimos Varios Volunteers Lo Hicieron Super Bien Great Ok En Este Caso Vamos A Ver Cuál Es The Topic For Today Ya Que Ya Nos Relajamos Un Poquito Con El Tongue Twister Vamos A Ver Un Poquito Sobre Present Continuous Tense Como Lo Usamos Sus Estructuras Como Lo Usamos En Negativo Y En Pregunta Ejercicios Y Después Vamos A Tener Una Práctica As Always Entonces Comenzamos What Is Present Continuous Tense El Present Continuous Tense Lo Utilizamos Para Oraciones Que Se Manejan Por Un Tiempo En Específico Ya Les Voy A Mostrar Cómo Por Ejemplo Vamos A Hacer Una Comparación Con El Present Simple Por Ejemplo Tengo Acá Una Línea De Tiempo En Donde Tengo Presente Tengo Pasado Este Es El Pasado Y Este Es El Futuro No Me Quedó Recto Pero Ahí Va Entonces Eso Es Bueno Nos Estamos Riendo Juntos Entonces El Present Simple Lo Tenemos Acá En Presente Pero Se Quedó En Presente No Pasó Ni Para Pasado Ni Para Futuro Se Quedó En Presente Esa Fue Una Actividad Que Yo Hice En El Presente Y Se Quedó En El Presente Hasta Ahí Hasta Ahorita Dicen I'm A Little Bit Confused Está Bien Yo También Lo Estaría ¿Qué Pasa Con El Present Continuous El Present Continuous Comienza En Al Presente Y Se Extiende Al Futuro Al Futuro Puede Ser Miren Aquí No Es Que Fíjese Que Fue Una Actividad Que Duró Poquito It's Fine Miren Pudo Haber Durado Poquito ¿Qué Más? Pudo Haber Durado Mucho Tiempo It's Fine Pero Fue Una Actividad Que Se Extendió Que Estuvimos Haciendo Por Un Tiempo Prolongado Hasta Ahí Estamos Bien ¿Verdad? Maybe Ya Lo Vamos A Seguir Viendo No Se Preocupe Otra Característica Del Present Continuous ¿Cómo Lo Identifico? Pues Para Comenzar Todos Los Tiempos Que Son Continuos Van A Tener A Este Amigo No ING Eso Es Que Ya Lo Tenemos Ahí Pero Bien Bien Vigilado ING No Pues Ustedes Me Lo Dijeron También Lo Podemos Escuchar Como Gerundio Ajá El Gerundio Tiene Como Nombre De Persona A veces No Pero No Es Gerónimo También Imagínense Si ustedes Dicen Si les Dicen Gerundio Y Ustedes Dicen No Pues Se Parece A Gerónimo Ah Entonces Es El Si se Lo Dicen En Clases De Inglés Ahí Está Ok Entonces Podemos Escucharlo Como ING Gerundio Que Más Lo Podemos Escuchar En Inglés I N G El ING Ahí Están Diferentes Maneras En La Que Lo Podemos Conocer Al Gerundio Este Como Lo Voy A Traducir Al Español Sabemos Que Por Si Solo No Tiene Traducción Pero Cuando Lo Pongo Con Un Verbo Por Ejemplo Work Yo Sé Que En Español Significa Trabajar Pero Si Ya Uno Work Con ING Que Digo Trabajando Ven Como Me Cambio El Verbo Que Que Cambio Hizo El ING Cambio A Esta Partecita Entonces Si Nosotros Decimos Cómo Sé Que Una Palabra Incluso En Español Está En Presente Continuo O Está En Continuo El Verbo Va Estar Como Ando Yendo Por Ejemplo Yo Digo Trabajando Viviendo Ven Cómo Termina La El Verbo La Palabra Trabajando Viviendo Yendo Qué Más Corriendo Corriendo Durmiendo Cocinando 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 Muy Bien La Cena La Cena No te van a dar más Rolando Hay que pedir más Carol Kate For Tomorrow Hay que pedir más Más Pastel De De Cómo es que se llama De Zanahoria Para mañana Zanahoria Me encanta Y ya nos Dimos Cuenta Y eso es bueno Muy Bien Entonces Ya vimos ¿Verdad? Que En Español Cómo Identificamos Los Continuos Facilito ¿Verdad? Todo verbo Que termine Con Ando Yendo Easy Peasy En Inglés Es más Fácil Todavía Se dan Cuenta Porque En Inglés Solo Le agrego I-N-G Y ahí Terminó ¿Ven? En el español A veces Tenemos incluso Hasta más Opciones Cosa que Pues si ya Lo aprendimos Como nuestro Idioma Natal El inglés Va a ser Fácil Fácilísimo Entonces Ya vimos ¿Verdad? Que Tenemos De Características Del presente Continuo Se utiliza Por un Tiempo Prolongado Actividades Que Pues son Un poquito Larguitas ¿Está bien? Otras cosas Que estamos Podiendo Utilizar Acá El In-G ¿Qué utilizamos También con el In-G? El verbo Este que ya Lo conocemos Tanto El To be ¿Verdad? Este Ya hasta Soñamos Con él Lo vemos En la sopa El verbo To be Que significa Ser O estar Pero no le vamos A agregar To be Right? Le vamos a agregar Sus formas Are Is And Am Eso es Todo Ya que como Vimos Ahí un Poquito Sobre lo Que es Present Continuous Para que veamos Ya los Ejemplos Porque ya Ya vimos Mucha teoría Pero no hemos visto Cómo lo vamos a Emplear Aquí lo tenemos Que comienza Diciendo Dice Are You Living At Home Now Estás Viviendo ¿Qué? Estás Viviendo En Casa Ahora Sí Prácticamente Cuando dice Home No es Precisamente Una Casa Sino Que es En Un Hogar Posiblemente En El Hogar De Sus Padres O Algo Por El Estilo Are You Living At Home Now Estás Viviendo En Casa Ahora Ya la otra Persona puede Decir Yes I am No I'm Not Short Answers ¿Cuándo Estamos Utilizando Present Continuous Vemos Cómo Utilizamos Acá Las Palabras Que Están En Negrita ¿Verdad? Los Verbos Cómo Me Cambia Are You Living At Home Now Estás Viviendo En Casa Ahora Viviendo ¿Por qué Podríamos Decir De Que Esta Oración Es Present Continuous También Porque Mire Viviendo Está Viviendo En Un Lugar En Específico Ahí Tenemos Un Tiempo Prolongado Cuando Vemos Esa Acción Por Ejemplo No Puedo Vivir Solamente En Esta Casa Un Momentito Y Luego Me Voy Estar Viviendo Un Tiempo Un Periodo De Tiempo ¿Qué Más? Is Your Sister Working For The Government Tu Hermana Está Trabajando Para El Gobierno Trabajando Trabajar Por Alguna Compañía No Vamos A Estar Solo Un Momentito Trabajando Con Ellos Esto Se Se Extiende Entonces Ahí Vemos Cómo Estamos Utilizando Present Continuous Right Ahí Vemos Sus Posibles Respuestas Y Vamos A ver Otro Ejemplo Trabajar 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 Yendo Son Estoy Trabajando I Need A Job Necesito Un Trabajo Ahí Está ¿Ven? Cómo Respondemos Incluso A Las Preguntas Con WH Question ¿Qué Más Tenemos What Is Your Brother Doing These Days ¿Qué Está Haciendo Tu Hermano En Estos Días ¿Qué Está Haciendo Vemos Cómo Lo Cambiamos Ya Dice He's Traveling Él Está Viajando ¿Qué Significa? Que Todavía Su Viaje En Las Amazonas No Ha Terminado Y Es Una Acción Que Se Ha Prolongado Comenzó Posiblemente Hace Poco Y Todavía Sigue Viajando Él Está Viajando En Las Amazonas ¿Qué Más? Who Are Your Parents Visiting This Week ¿A Quién Estarán Visitando Tus Padres Esta Semana? Ya Viene Y Responde They're Visiting My Grand Mother Ellos Están Visitando A Mi Abuela Ven Rapidito Fácil Y Rápido Pero Si nos Ha Quedado Dudas Miren Aquí Ya Tenemos Su Estructura Para Que Ya Tengamos Más Clarita Aquí Con Las Oraciones Positivas Súper Fácil Right Oraciones Positivas Yo voy a Estar Utilizando Esta Estructura Por Aquí Por Ejemplo Yo Tengo Primero Sujeto Tal Cual Lo Tengo Acá El Verbo Dependiendo El Sujeto ¿Verdad? Porque Tengo Aquí Un He Voy a Agregar Is Right Luego Agrego El Verbo Pero Es Súper Importante Que Nuestro Verbo Traiga I N G Entonces De Como Resultado Tenemos He's Playing Él Está Jugando He's Playing Ya Si Nosotros Le Queremos Agregar Un Compliment Go Ahead Pero Aquí Está Bien Perfecto ¿Qué Más? Negative Statements Ya Oraciones Negativas Continuamos Con El Sujeto Siempre Igual Aquí Lo Tenemos He Seguimos Con Los Verbos En Verbo To Be Que Sería He Is Pero Le Agrego El Not Siempre Después Del Verbo To Be Le Voy A Agregar El Not En Este Caso Sería He Isn't He Isn't Playing Simple As That Vamos A Ver Y Con Los Verbos Study En Came Ya Vamos A Ver Muy Buenas Preguntas Yomara Ya Vamos A Ver Seguimos Entonces Con Estos Por Acá A Ver Que Me Dicen Por Acá Study Ay Rolando Se Me Adelantó That Is No Fair No Es Justo Muy Bien Y A Ver Y Come Porque En Este Caso Came Came Es En Pasado Came Es El Pasado De Come Entonces Que Viene Siendo De Venir ¿Verdad? Entonces Come Con El In G Porque Estamos En Presente Ya Viene Siendo Coming Por Ejemplo Yo Puedo Decir Que My Sister Is Coming To My House Mi Hermana Está Pues Viniendo A Mi Casa Está En Camino A Mi Casa She Is Coming Está Camino A Mi Casa She Is Coming O Está Viniendo A Mi Casa En Este Caso Sería Viniendo Porque Sabemos Que Termina En Endo Coming Ahí Está Con Coming Come O También Podemos Decir Que Con Starting Y Es Que Starting Miren Lo Tengo Acá Por Eso Es Que Decía Que No Era Justo Ya Lo Tenía Listo Pero Si Ahí Lo Vemos Studying ¿Verdad? Simple Seguimos Entonces Por Acá Ya Saben Cualquier Pregunta Me La Pueden Hacer Llegar Entonces Veíamos He Isn't Playing ¿Verdad? Su Estructura Con El Not ¿Qué Pasa Después? Que También Puedo Tener Mi Estructura Con En Pregunta Por Ejemplo En Pregunta Ya Cambia Ya Cambia Y Yo Le Agrego Primero El Verbo To Be Hace El Cambio Por Ejemplo Am Is Or Are Luego Le Agrego El Sujeto Facilito Y Luego Le Agrego Que El Verbo Con In G Y Finalmente Si Ustedes Le Quieren Agregar Complement It's Ok Pero Lo Que Si Tiene Que Ir Como Estructura Es El Question Mark Eso Si Chicos Tell Me Si Ya Hemos Visto Estos Ejemplos De He Is Playing And He Isn't Playing Como Me Quedaría La Pregunta Utilizando Esta Estructura Is He Playing Is He Playing Muy Bien Aquí Ya Ven Que Esto Está Pero Facilísimo ¿Verdad? Is He Playing Uy Ahí Está Is He Playing Muy Bien Y Ya De Esta Manera Ya Tenemos Prácticamente Manejado El Hecho Del Present Continuous Dance Ya Saben ¿Verdad? Pregunta Let me Know Una Pregunta Preguntas Tell Me Significa Que Los Verbos Que Terminan En Ye No Ese No No Lo Eliminamos Ni Para Solo Agregar El In G Se Deja Siempre Así Como Está El Verbo En Su Mayor Si En Su Mayor Si En Estos Casos Está Excelente Por Ejemplo Playing El Otro Ejemplo Miren Miren Es Que Le Digo Eso Porque Cuando Estaba Haciendo El Ejercicio Uno De Las Pruebas De 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 La Clase Estaba Studying Entonces Cuando Yo Respondí Quité La Y Y Solo Agregué I Eng Y Me Salía Mala Entonces Después Corregí Y dije Voy a dejarlo Así Y ya Me La Salió Buena Entonces Ahí Aprendí De Que Teníamos Que Dejarlo Su Verbo En Su Forma Que E Sin Modificación Excelente Muy Buena Manera Rapidito Lo Entendió Ya Dijo No Pues Lo Vamos A dejar Así En Su Mayoría Si Por ejemplo Tenemos Study Miren Dejamos La Y Que Más Que Más Que Más Teníamos Play Dejamos La Y Por aquí Tenemos Ah Este Es El Ejercicio Pero Vamos A Vamos A romper Las Reglas Un ratito Para Ver Esto Porque Si Es Muy Buena Idea Estar Revisando Los Verbos Que Tienen Y Unos Cambian Pero No En Su Totalidad Por Ejemplo Veamos El Caso De Fly Fly Lo Dejo Como Fly También Queda Perfectamente Bien Fly Y No Hay Problemas Su Mayoría No Le Vamos A Tener Que Tocar Absolutamente Nada Así Que Pues Lo Vamos A Dejar Ahí Con La Y Pero Muy Buena Pregunta Son Muy Poquitas Las Palabras Que Se Les Va A Remover Yo Me Voy A A Segurar De Traérselas Mañana Se Las Voy A Traer Mañana Para Que Ya Las Podamos Ir Viendo Y Ya Decir Ok En Esta Si Ya Se La Quito La Y En Estas Otras No ¿Les parece? Esas Serían Como Las Excepciones Ticha Exactly Las Excepciones La Mayoría La Vamos A Tener De Esta Manera Como Hemos Visto Play Study And Fly Pero Vamos A Tener Excepciones Así Como Usted Pero Muy Buena Pregunta Mire Si Están No Me Hiera Hecho Esa Pregunta Creo Que Me Hiera Quedado No Pues Se Entendió Ya Estuvo Pero Por Eso Es Bueno Preguntar Excelente A Ver Que Me Dicen Por Acá Tenemos Problemitas Con La Plataforma Estupendo Vamos A Terminar Este Tema Primero Y Luego Vemos La Plataforma Really Quick Así De Esa Manera Respondemos La Pregunta Pero Gracias Lo Tendremos En Cuenta Por Aquí Ok Super Gracias Por La Espera Entonces Continuando Con Lo Que Estábamos Viendo Ya Vimos Estructuras Ahora Si Vemos Otro Poquito De Esto Presente Continuo Seguimos En El Presente Continuo Esto No Para Vemos Cuando Está En Su Forma Positiva Principalmente Es Ustedes Ya Lo Manejan Pero Es Como Un Kind Of Review Ya Es Para Que Lo Recordemos Si Yo Tengo El Pronombre I Yo Voy A Agregarle El Verbo Am ¿Verdad? Su Variante Am Si Yo Tengo He She And It Yo Le Voy A Agregar El Verbo Is ¿Verdad? No Los Puedo Entrecruzar No Los Puedo Cambiar Porque Así Es Como Está La Gramática ¿Qué Más? Si Yo Tengo We You And They Ya Le Agrego Are Y Los Verbos Miren Los Verbos Siempre Van Ir En Su Forma Base Pero Con El In G Incluido Esa Es la Única Variante Miren Por Ejemplo Aquí Tenemos Otro Con En En Mayor Le Dejamos La Y Pero Van A Haber Algunas Excepciones Que Las Vamos A Ir Viendo ¿Qué Más? Sleeping De Sleep ¿Verdad? De Dormir Ya le Agregamos ING Ya dice Durmiendo Studying Estudiando Ahí Está Cabalito La Conjugación Y Seguimos Con El Complemento A Book On The Sofa For The Test Ahí Ya Ustedes Le Pueden Agregar Lo Que Ustedes Quieran Por Ejemplo Estoy Comprando Un Libro ¿Qué Más? She Is Sleeping On The Sofa Está Durmiendo En El Sofa Aquí Este Sofa No Debe Traer Un Acento Porque En Inglés No Se Manejan Los Acentos Así Que Ahí Fue Spelling Mistake ¿Qué Más? You Are Studying For The Test Estás Estudiando Para El Examen Que Barbaridad Esperemos Que Pues Vayamos Bien Muy Bien Entonces Vemos Cómo Lo Manejamos ¿Verdad? Ahorita Ya Para Terminar De Afinar Detalles Antes De Irnos A La Plática La Conversación A Platicar Entre Nosotros Les Muestro Lo Que Viene Siendo El Ejercicio Que Hicimos Una Medio Miradita Hace Unos Segunditos El Lo Que Tenemos Por Acá Es Diferentes Oraciones Que Ustedes Me Van A Ayudar A Responder Porque Miren Todo Lo Que Acabamos De Ver Hasta A 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 Tengo Más Que Todo Súper Importante Tenemos Acá Los Verbos Ustedes Me Van A Ayudar A Cómo Cambiar El Verbo Pero También El Auxiliar Así Que No Solo Me Vayan A Decir They No Se Voy A No Eso Está No Incorrecto Incorrecto Exacto Entonces Imagínense Decimos They Playing El Jugando No Nos Escuchamos Nada Bien ¿Verdad? Ni Siquiera En Español Entonces Le Agregamos ¿Verdad? Eso Es que Rolando Ahí Dijo No Es que No Vamos A Decir Así Porque Inaceptable ¿Verdad? Unaceptable Eso Muy Bien Entonces Aquí Nosotros Queremos Sonar Así Como Sonamos En Español Bien Entonces En Este Caso Ya 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 Nos Reímos Un Ratito Vamos A Ver Que Nos Dice La Primer Oración Day De Fútbol ¿Qué le Debería Agregar Chicos? Are Playing Excelente They Are Lorena Me Ganó Ya Ve Juan Y Lorena Estaban Así Ves Que Vamos A Ganar Excelente They Are Playing De Fútbol Muy Bien Seguimos Acá With The Number Two He Y Y El Verbo Cantar He Sing ¿Cómo Lo Cambiamos Ahí Chicos? He Singing Is Singing O Singing Eso He Singing Muy Bien He Singing Está Cantando Él Está Cantando Number Three She A Book He Is Reading A Book So Muy Bien Es Que Miren Todos Estamos En la Misma Página ¿Qué Más? Tom Jump He Jumping He Jumping Muy Bien Vamos A ver The following One My Mom Make My Mom Is Making Eso Miren Parece Que Cantadito Lo Dicen Todos ¿Ya Se Dieron Cuenta My Mom Is Making A Lo Chapin No Súper Bien Ahí Cantadito Todos Vamos Agarrando El Acento Eso Es Bueno Eso Es Buenísimo Así Que Sí Todos Estamos Ahí Agarrando Bien El Acento Seguimos Entonces Con Martín Is Playing The Guitar Eso Muy Bien His Uy Playing The Guitar Ahí Está No Pues Es Que Ya Me Estoy Durmiendo Ya Se Daron Cuenta No Puedo Escribir Bien Martín Is Playing The Guitar Excelente Seguimos Con The Chef The Chef Is Cooking Excelente Aquí Ya nos dio Hambre ¿Verdad? The Chef Is Cooking Arrolando Le dio Más Hambre Hoy Creo Que Sí I Think So Un Poquito Un Poquito Ah Está Bien Seguimos Entonces Con They Ride They Are Riding 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 A Bike Eso They Are Ride Me Gusto Riding Dijimos Riding A Bike A Bike Ay Así no se Escribe Así se Escribe ¿Se dan Cuenta Aquí? In The Garden In The Garden Very Good Se dan cuenta Que acá Si me tengo Que comer La letra E Ahí si la Cambio Porque pues Se dan cuenta De que no Podría Ser de Esta Manera No Queda De la Mejor Manera En Cambio Si ya Lo Dejo Riding A Bike Much Better Así que En Algunas Ocasiones En Algunos Verbos Si le Vamos A Tener Que Quitar Como Por Ejemplo También En Make Le Quitamos La E Para Agregar ING Ya vamos A ir Viendo Esas Diferencias Chicos No se Preocupen Vemos The Bird The Bird Bird It's Flying Excelente Muy buena Pronunciación De Bird Rolando Excelente Ya sabe Flying Ahí está The Bird Is Flying El El Pájaro Está Volando Y Finalizamos We Are Snow Man We Are Making Eso We Are Making We Are Making Snowman We're Making A Snowman Eso Se van Dando Cuenta De Que Todo Lo Tenemos Listo O sea Que Aquí Ya Lo Manejamos No Me Sorprende Tenemos Talento ¿Qué ¿Qué Vamos A Hacer Antes De La Conversación Ahora Sí Vamos A Revisar Un Poquito El Ejercicio Como Estaban Pidiendo Por Acá Vamos A Contestar Preguntitas Uy Esto Si Nos Interesa Este Es About The Final Exam Chan 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 Vamos A Ver Qué Pasa Por Acá Nos Vamos A Adelantar Y Esto Es En El Ejercicio B Part Two Perfect Vamos A Ver Entonces What's Going On There En El Ejercicio B Ay Creo Que Esto Ya Lo Hemos Visto Bueno Yo Lo He Visto Parte Dos Tan 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 Está Poquito Vamos A Ver Qué Es Lo Que Nos Pide Completed Following Conversations Use The Present Continuous Of The Verbs Ay Está Relacionado Con Lo Que Estamos Viendo El Día De Hoy El Presente Continuo Por Ejemplo Acá Me Están Preguntando About My Sister Lo Podemos Ver ¿Verdad? How Is Your Sister How Is Your Sister Vemos Study These Days ¿Qué Es Lo Que Sucede Acá Vamos A Estar Agregando Tres Cositas En Cada Una De Las Respuestas Porque Si Solo Le Agrego Starting These Days Ahí Pues Ya Me Queda La Oración Malita ¿Verdad? Entonces Ya Ya Le Agregó Is She Studying Ya Le Estoy Preguntando ¿Ella Está Estudiando Estos Días Is She Studying These Days Ya Queda Mucho Mejor Vamos A ver La Siguiente Opción Ya Dicen No She Isn't She Is Working For A Cachier In A Grocery Store Ella Está Trabajando Para Oh Está Trabajando Como Cajera En Una Tienda Grocery Store Viene Y Le Dice Is That David Over There Who Is He Waiting For No Le Vamos A agregar Solo Waiting Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Who Is He Waiting En La Mayoría Lo Vamos A De Estas Maneras Y Finalmente Dice His Girlfriend His Girlfriend Maggie She Is Coming She Is Coming In On The Bus Ella Está Llegando ¿Qué? En El Bus Entonces O Ella Está Viniendo En El Bus She Is Coming Ah Aquí Ya Tenemos Coming Me Tadá Calm En este Caso Vemos En su Mayoría Es solamente Agregarle Más que Todo El Verbo To Be El Pronombre Y El Verbo Con El In G Súper Importante Eso Respondería A su Pregunta Si Amara Si Tiene Alguna Otra Pregunta Hágamelo Saber Estuvo Rapidito Porque Ya Tenía Las Respuestas Eso No Fue No Fue Justo Porque La Teníamos Que Responder Entre Todos Ah Rayos Muy Bien Entonces Ya Saben Si Alguien Más Llega A Tener Alguna Otra Pregunta Hágamelo Saber Y De Esa Manera Pues Lo Arreglamos Entre Todos That's The Important Ahora Si Mientras Tanto Mientras Me Preguntan Vamos A Ver Una Short Conversation Vamos A Comenzar A Platicar Porque Siempre Es Importante Platicar Aquí Tenemos Una Plática Between Marcos And Maylie Y Ellos Están Hablando Más Que Todo Sobre Brothers And Sisters A Ver Que Me Dicen Por Acá Lexi Oh Qué Bueno Si Amara So Glad I Cool Help Me Alegra Que Pude Ayudar Si También Pasa Eso Me Ha Pasado Lo De La Compu Lo Entiendo Muy Bien Tenemos Por Acá Marcos En Maylie Ellos Están Hablando Sobre Brothers And Sisters Al Parecer Maylie Is From China Entonces Tiene Otra Cultura Que Pues Es Bueno Cuando Dos Personas De Diferentes Culturas Pueden Platicar Porque Encuentran Diferentes Datos Interesantes De La Otra Cultura Y Por eso Vamos A ver What Happens Here Comenzamos Con Traducción Y Pronunciación Y Por eso Comenzamos Con Marcos Que Marcos Comienza Diciendo How Many Brothers And Sisters Do You Have Maylie Cuántos Hermanos Y Hermanas Tienes Maylie Si Ustedes Quisieran Preguntar Hermanos Donde Hay Hombres Y Mujeres En Un Solo Grupo Podríamos Llegar A Preguntar Siblings ¿Verdad? Siblings ¿Ya lo habíamos escuchado? Creo que es nuevo para Rolando ¿Esto es nuevo? Me alegra ¡Qué bueno! Entonces En este caso Se los escribo Right here Siblings Así Siblings Es para hermanos Y hermanas Siblings New word Nueva 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 Palabra Siblings Por ejemplo Si usted quiere Preguntar General Nosotros lo preguntamos En español Pero decimos Hermanos Ahí también van Las hermanas Incluidas How many siblings How many siblings Exactly Porque si nosotros Decimos How many brothers Do you have Y queremos Incluir mujeres Pues no No se va a poder Porque Siblings Sería Siblings De esa manera Abarcamos Todo Siblings Nueva palabra Me alegra Entonces Lo voy a dejar Por aquí How many brothers And sisters Do you have Meili Le está preguntando Sobre hermanos Y hermanas ¿Verdad? Viene Meili Y le dice Actually I'm an only child ¿Qué le dijo? Que es hija única Ven Si ustedes Por ejemplo Quisieran decir No pues I'm An only child Lo pueden utilizar De esta manera O I am I am an only child Soy hijo único Soy hija única Viene Marcos Y le dice Really? Se sorprendió Y Meili sigue Yeah Most families In China Have only one child Nowadays ¿Qué le dijo? La mayoría De familias La mayoría De familias En China Tiene solamente Un niño En estos días Nowadays Nowadays Eso Entonces La mayoría De familias En China Solo tiene uno En estos días Nowadays Eso Otra palabra nueva Me alegra Viene Marcos Y dice I didn't know that Él no sabía Nada de eso Él no sabía Yo tampoco Sigue Meili What about you Marcos? Le regresó La pregunta ¿Quiere saber Cuántos hermanos Y hermanas Tiene? Se dan cuenta Que no le dice Otra vez La pregunta No le dice Eso Así cabalito No le dice How many brothers And sisters Do you have? Para no decirlo Otra vez Todo desde el inicio Solo se la regresamos Así What about you? Simple Esto concuerda Con cualquier Pregunta Que nos haga Por ejemplo No sé si se han dado Cuenta Cuando me dicen How are you? How are you? Y yo les digo Good How about you? Se las regreso Pero sin haberles Preguntado Lo mismo How about you? Ajá O What about you? How about you? La podemos utilizar Las dos Good Entonces Se la regresó ¿Verdad? Le dijo What about you Marcos? Sigue Marcos Y le dice I come from a big family I have three brothers And two sisters Uy muchos hermanos Dice que viene De una gran familia Tiene tres hermanos Y dos hermanas Viene Mayle Y le dice Wow Is that típico en Perú? Le dice Eso es típico en Perú Tener tantos hermanos Viene Marcos Y dice Not really A lot of families Are smaller These days But big families Are great Because you get lots Of birthday presents Su 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 ventaja ¿Verdad? Ajá Sí Dice No realmente Recibe muchos regalos Eso Recibe muchos regalos Dice No realmente Muchas de las familias Son pequeñas Estos días Pero las grandes familias Son geniales Porque tú recibes Muchos regalos De cumpleaños Imagínense su ventaja Es una ventaja Válida Muy buena Veamos entonces Lo que tenemos por acá Preguntas con traducción Y pronunciación Si no lo volvemos a ver Otra vez Desde arriba Easy peasy ¿Estaríamos listos Para practicar En las breakout rooms? Yo creo que sí I think so Yes Eso Estamos listos Lo necesitamos ¿Verdad? It's needed Ok Entonces Antes de irnos A las breakout rooms Recordemos Si podemos tomar Screenshot Perfect Si no That's ok Porque se las voy a mandar Por el grupo Así que no problem ¿Qué más? La pronunciación Easy Right Cualquier cosa Me la preguntan Cuando esté ahí En su sala ¿Verdad? En ese caso Nos vamos A las breakout rooms And click on join Ahí vamos Eso I'll see you there Vamos, vamos, vamos Sus compañeros Los están esperando They're waiting for you Eso Vamos súper bien Come on Vamos Yolanda Vamos Delia Vamos Brenda Si se puede Eso Ana Usted puede entrar ¿Será que sí? Oh Brenda Se regresó ¿Pasó algo chicas? ¿Necesitan ayuda o algo? Creo que a veces Es por la señal Right Vamos a ver Si Son del mismo grupo Tiene problemas De conexión ¿Le gustaría Que la volviese A enviar A su breakout room? Oh Ingreso Oh, es que Está bien Ok Creo que usted También tiene problemas De conexión Ana It's fine No se preocupe En ese caso Pues Trate solamente De repasar La Conversación Que teníamos El diálogo Sí, ya está la foto Bueno, si quieres Yo soy Yo soy Maron ¿Y quién sería Meile? Mi Meile Bueno, ok Eh How many brothers And sisters Do you have Meile? Actually I am I'm only child Really? Yeah Most families In China Have Only one child Nowadays I didn't know That What about you Marcos? I come from A big family I had Three brothers And two sisters Wow Is that Is that Typical in Peru? No, really A lot of families Are smaller To say But Big families Are great Because You get Get a lot Of built-in Presence Ok Ahora Yolanda y Ana Melara Mm-hmm Hello Ana Melara Hola Están fallando Mi internet Lo siento Hola Está lloviendo Ajá Va a repetir usted Anita Trate Como le salga Ahí No sé Ajá Quizás No No puede No sé Ahorita Es el partido Que estaba Yendo Ahí Entonces Si quiere Repetir Otra vez Ahora soy Marco ¿Por qué? Sí How many Brothers And sisters Do you have Mainly Actually I'm an only Child Really Yeah Most families China Have only One child Nowadays I didn't Know That What about You Marcos I come From a Big family I have Three brothers And two Sisters Wow Is that Typical In Perú Not Really Not Really A lot Of families Are smaller These days But These families Are great Because You get Lots Of birthday Presents Okay Very good Now You Marcos Okay I am Marcos I'm sorry How many Brothers And sisters Do you have Maybe Actually I'm An only Child Really Yeah Most families In China Have only One child Nowadays I didn't Know That What about You Marcos I come From a Big family I have Three brothers And two Sisters Wow Is that Typical In Perú No Really A lot Of family Are smaller This day But big Family Are great Because You get A lot Of beautiful Presence I'll see you Marcos Otra Of course I'll see you I'll see you I'll see you Here we go Here we go De otro Por acá Muy buena Pregunta Creo Creo Que es Nueva Es una Palabra Nueva Para Todos Así Que Ahí Está En estos Días Ya sabe A ver A ver Anyone else Tenemos a Alguien más Por acá Que le gustaría Preguntar Puede ser Traducción Puede ser ¿Por qué Esta palabra Está así? ¿Por qué No está así? También A ver A ver All right Entonces En ese caso Pues Chicos Fue una muy buena Práctica Ya sabemos Cualquier duda Que tengamos Al grupo de Whatsapp O si no Acá En clases También Son más Que bienvenidas Las preguntas En este caso Chicos Para el día De mañana Seguiríamos Un poquito Con Lo De El tema Con una Continuación Solo para ver Cuando vamos A utilizar ING Cuando no Con qué Palabras No solamente Con las palabras Que traigan Y Porque es necesario También saber La regla Con las otras Palabras Para que nos Quede bien Entonces En este caso Chicos Si no hay Nada más Que decir Have a good night And I'll see you Tomorrow Thursday Así que Have sweet dreams Take care Bye 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 See you tomorrow Tomorrow